Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la octava competencia de la tarde. Hoy aquí en Goldstream Park Championship Meet. Es la Goldstream Park Hardware, Craig Mile. Temporada oficial 2018, 1.600 metros en tierra. Reaparece Always Dreaming, el número 2. Vamos a ver qué sucede. Va a entrar el 5, Tommy Macho. Y cuando cuadre Paige McKinney, será la partida. Atención, el juez atento. Arrancan los competidores de la Hardware Con Mile. Temporada oficial 2018, grado 2. Viene rápidamente por la parte central de la cancha Mr. Jordan. El tordillo a tomar la punta, ataca por dentro Always Dreaming y hace lo propio Conquest Big E. Es el número 1, el que se va al primer lugar. Ataca por la parte central de la cancha. El número 3, Mr. Jordan. Hace lo propio Always Dreaming con Iris World Cry. Se quedó en el quinto, Tommy Macho. Y en el último lugar, Paige McKinney. El 1, Conquest Big E. Con José Batista. Está adelante. Medio cuerpo en 23.2. El parcial para los primeros 400 metros. Always Dreaming está en el segundo. En el tercero, Mr. Jordan. En el cuarto aparece Iris World Cry. En el quinto aparece Tommy Macho. Y continúa Paige McKinney en la última colocación. Del primero al último, yo he escasamente unos 12 cuerpos. Continúa Conquest Big E. Adelante. Always Dreaming. El Zaino está en el segundo lugar. En el tercero aparece Mr. Jordan. Iris World Cry buscó adentro y trata de buscar la competencia. En el quinto está Tommy Macho. Y en el sexto está Paige McKinney. 45-4. El parcial para la media milla. En la Ghost Dream Park. Andrake Maia. El temporada oficial 2018. Conquest Big E. Está en punta. Always Dreaming exigido en el segundo. Iris World Cry está tercero. Tommy Macho trata de mejorar desde el fondo con Paige McKinney. Mr. Jordan también tercio en la pelea. Dominando Conquest Big E. Parece estar en las manos cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park. Va a entrar solo en la recta de Ghost Dream. El número uno Conquest Big E. Insiste el White Dreaming. Trata de buscarlo en 70 exactos en los 1200. Conquest Big E. Con José Batista. Está adelante. Always Dreaming. Trata de buscarlo por la parte central de la cancha con Tommy Macho. Pero está crecido el tordillo. Y se les viene de punta a punta con José Batista sorprendiendo. Conquest Big E. Dos, tres cuerpos. Ganó el uno Conquest Big E. Segundo el White Dreaming. Tercero Tommy Macho. Cuarto Paige McKinney. Quinto Mr. Jordan. Último caminando Iris World Cry.